Hay muchas personas que quieren destruir tu amor, quieren destruir tu relación, tienes muchas envidias a tu alrededor, su familia, la tuya, exes, cualquier persona que sea, te voy a enseñar a cómo proteger y blindar tu relación. Vas a buscar una foto en la que aparezcan los dos, si no las tienes juntas, tú vas a juntarlas. Vas a cortar la foto con tus manos para cargarla energéticamente. Al otro lado de la foto vas a hacer esta runa de protección. A los lados de la runa vas a poner, por protección, protegeré nuestro amor de envidias y maldición. Vas a poner la foto en un pequeño frasco con canela. Vas a cortar un pedacito de tela de alguna prenda de vestir favorita de esa persona. Vas a tapar perfectamente el frasco con la tela y vas a arrancar o a cortar un pedacito de tela de alguna prenda tuya. Vas a cortar la cáscara de un limón. Con la cáscara de limón vas a envolver perfectamente el frasco diciendo, por protección, protegeré nuestro amor de envidias y maldición. Vas a conseguir un papel rojo y vas a envolver perfectamente el frasco diciendo, por protección, protegeré nuestro amor de envidias y maldición. Lo vas a poner en un recipiente con sal y lo vas a guardar en un lugar donde solo tú tengas acceso. Haz este hechizo en la noche cuando estés sola y con el nombre de él y el nombre tuyo vas a decir, por protección protegeré nuestro amor de envidias y maldición. Así es, así es, así es.